Esto es una tormenta Esto es el fin De nuestra conversión La rara ocasión Quiero saber si ves Quiero saber si ves Cada acción que hay De por ti Estas no son drogas No piensan dormir Y el primer verano Se acerca piano piano Quiero saber si ves Quiero saber si ves Y sientes el golpe que veo De mi El pulso de tu corazón se acelera El ritmo que llevábamos terminó Te voy a echar de menos desde lejos Encuentro que no está la destrucción El pulso de tu corazón se acelera Encuentro que el momento ya pasó Eso es una tormenta Eso es una tormenta Eso fuiste tú Si creo que hay distancia Si creo que hay distancia Que me cuesta distinguir Quiero saber si ves Quiero saber si ves Si me puedes ver 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 El pulso de tu corazón se acelera, el ritmo que llevábamos terminó Te voy a echar de menos desde lejos, encuentro que no está la decisión El pulso de tu corazón se acelera, el ritmo que llevábamos terminó Tu labio tiembla cuando me acerco, y tú nunca me dices que no, que no, que no, no, no El pulso de tu corazón se acelera, encuentro que el momento ya pasó Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!